Te bloquearé en Instagram, pero por qué cuenta veo tus historias Tu mano no le, no sepa que si me no se me moria Oye, si te extraño, casi te extraño No quieres decir que un día te voy a olvidar Es complicado, roquísimo me gusta recordar Ando mareado por las calles que me besaste Ouviendo las versiones con llamada de casa Me diría que me llena, pero eso no se pide Mejor le pido a los que me cuiden Ando mareado por las calles que me besaste Ouviendo las versiones con llamada de casa Me diría que me llena, pero eso no se pide Mejor le pido a los que me cuiden No me pide o cree que se pare que a ti No quiero que comence por ti O no te amore, da lo mismo que me hiciste a mí Y tú me enseñaste a la luna de cualquiera Y también como no quiero que me hicieras Y yo me enseñaste a una relación de dos Y yo me llena, doy, 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 doy Y yo me llena, pero eso no se pide Y yo ando mareado por las calles que me besaste Ouviendo las versiones con llamada de casa Me diría que me llena, pero eso no se pide Mejor le pido a los que me cuiden Y yo ando mareado por las calles que me besaste Ouviendo las versiones con llamada de casa Me diría que me llena, pero eso no se pide Mejor le pido a los que me cuiden Y yo ando mareado por las calles que me besaste